El saludo va para toda mi gente garipillera De sus amigos nunca va a musicar Epa, 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 epa El saludo va a musicar Y saludamos a los paisanos De Guadalupe, Monteverde San Pedro, Yujujaco Y Pan de Guadalupe, Tlaxiaco, Oaxaca Y saludamos a los paisanos También saludamos a los paisanos De Chalcatongo de Hidalgo Y Santa Cruz y Tudubia, Cutla, Oaxaca ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chalcatongo de Hidalgo